Volvió otra vez el calor, volvió otra vez yo con los recomendados y me puse medias de invierno, así que vamos rapidito porque tengo... Pará, déjame organizar como lo que quiero decir. Durante todo el fin de semana se va a estar realizando en la República de los Niños el Picurva, de jueves a domingo, la entrada sale de 150 pesos, hay lo que ya conocés, cervecerías, food trucks, clases de cocina, música en vivo, no te lo podés perder. A las 12 de la noche en pura vida por solo 100 pesos podés ver un fechón porque van a estar tocando Vita Set, la otra cara de la nada y roto. Anda. Tobogán Andaluz, una banda que se suena a todo y que me encanta, viene junto a Nene Almíbar a Guajira por solo 150 pesos, anticipadas que podés comprar en Jason Rock o en Jason Stone, podés ver una fecha que te va a dejar sin palabras. Y por último, ¿te acordás que la semana pasada te dije que para hoy te vi una sorpresa? En Frankville a partir de las 9 de la noche por 50 pesos te quiero invitar a una noche cultural donde va a estar representando a Segaya, va a estar tocando Socos y también voy a estar yo contando algunas de mis mejores anécdotas y por ahí si me queda algo de tiempo voy a hacer un show de striptease a cambio de algunos dolarucos. Let's go girls. Come on.